Hola amigos, ¿cómo están? Caminando por Puetzalán del Progreso, Puebla. Me encuentro en un puesto muy peculiar, muy interesante, donde veo que venden diferentes tipos de salsa. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. ¿Cuál es su nombre? Diana, voy a despejar a ti. Diana, oye, me llamó la atención lo que tienes en venta que son salsas diferentes. Platícame un poco de lo que estás pidiendo. Bueno, nosotros nos vendemos salsas artesanales elaboradas por productos aquí de la región. Van a encontrar diferentes tipos de salsa, desde las que menos pican hasta las que más pican. Salsas, por ejemplo, la de maracuyá y la de arándano, que son más como si fuera una mermelada, que se pueden acompañar con un panecito o con lo que ustedes gusten. Y de ahí hasta la que más pica, que es la de arándano con leche y almendras. Esta salsa tiene realmente un toquecito rico, especial por el arándano, porque sabes que la de arándano es un toque dulce, pero en la salsa le da un toque diferente. También tenemos la de chiltate, que es una salsa seca, que esta es tradicional, elaborada con ajonjolín tostado y un poco de chiltepín. Bueno, acá vemos que tienes otros rasgos. ¿Este qué es? ¿Ajonjolín? Este es chiltate. Ajonjolín con chiltepín. Ah, ok, correcto. Oye, me gustaría probar algunas de las salsas que tienes aquí. Y me llama la atención la mezcla de chile con maracuyá, ¿no? Que viene siendo una especie de marmalada. ¿Me comentas? Me la imagino, no sé, con un panostado, un bolillo, ¿no? Exactamente. Como tú puedes probar. Ok, correcto. Así que no te molestes y pruebo. No, puedes probar. Ok, correcto, amigos. Los invitamos a que vengan a Coetzalán y puedan venir a disfrutar de esta estupenda gastronomía. Bueno, yo voy a agarrar mi totopo y vamos a ponerle salsa de maracuyá, ¿no? Sí. ¿Y qué precio tiene cada frasco? Por ejemplo, este de salsa de maracuyá. Todas las tenemos en $60 pesos y manejamos una promoción ahorita de 2%. En las fiestas que gusten sean iguales o de diferentes sabores. Ok, correcto. Ya tengo a gusto la fruta. Vamos a probarlo. Oye, está delicioso, espectacular, ¿no? Así es. La maracuyá es una fruta que se da mucho aquí en la región. Por eso decimos de la una fruta. Muy, muy sabroso. Me la estoy comiendo con totopo, pero creo que la mezcla perfecta sería un bolillo con pan tostado. Me comentas que va desde lo menos picoso a lo más picoso. Así es. La verdad, pues a mí no me gusta comer mucho picoso, pero esta vez voy a hacer la excepción porque la hayan probado. ¿Cuál sería la más picosa? La de arándano con nuez y almeras. Arándano con nuez y almeras. Ok. Te recomendaría que le pusieras un arándano a la salsa, ya que eso le da un coche diferente. Correcto. Vamos a ponerle el arándano. Ahí cae el metobal. Disculpenme amigos, es que... Ahí lo tenemos. Así lo vamos a probarlo. Es salsa de arándano, nuez y almendras. Fascinante, eh. Sin duda me voy a llevar un frasco de cada salsa. O sea, es una salsa que nunca había probado. Increíble el sabor. Y la casa se llama... Y el Isti, ¿no? Y el Isti, ¿no? La laboradora de esta salsa... Artesanal. 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 No, pues felicito a los productores de esta salsa. De igual manera a ti, gracias por brindarme la atención. Te agradezco. Ahora sí, te pido que me vendas dos frascitos de... Uno de maracuyá y otro de arándano, nuez y almeras. Claro que sí. Aunque sí, amigos, les digo, les soy sincero, sí está picocita la de arándano, nuez y almeras, pero deliciosa. O sea, es que si no comes algo picoso no se disfruta. O sea, la comida siempre tiene que tener un toque picocito. O sea, es así, ¿no? Siempre está presente la salsa en las comidas. Me va a llevar el llamar. O sea, ya. Y acá vemos también hay de cacahuate, cacopoli, macha. Esa la desconozco. ¿Qué es macha? Es una salsa elaborada de tres tipos de chiles, como pueden ser chiltepín, chile de árbol y me parece que chiltepín. Así es. Y tenemos a la salsa de café. Oye, eso suena interesante. Sí, es elaborada con café de la región. Si gustas, puedes probarla. No es muy cómodo, pero tiene un toque muy rico por el café. Ok, correcto. Queda con las ganas de probar la salsa de café. O sea, se me hace interesante escuchar eso. Quetzal es un gran productor de cafés. Es un pueblo cafetalero también. Así que vamos a probar la salsa de café. Creo que muchos de ustedes tampoco han probado la salsa de café porque, bueno, no sé, se me hace raro escuchar esa mezcla. Generalmente escuchamos café y rápido lo relacionamos a algo dulce, ¿no? Entonces, estamos hablando de una salsa de café. Suena interesante. Así que vamos a probarla. Sabroso. Es un sabor muy peculiar, muy interesante. Así es. El café le da un tono totalmente diferente. Muy diferente. Oye, me quedé fascinado, ¿eh? Muy, muy, muy sabroso. Y sin duda, amigos, venir a Quetzalán es disfrutar tanto de la leitura de esa. Y en este momento nos estamos dando cuenta que la gastronomía no se queda atrás. Así que los invitamos a que vengan a Quetzalán y que se lleven una bonita y sabrosa, sobre todo, salsa hecha por Belisky. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos dos? Serían ciento noventa. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Te pagó? No, 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 no. Muchísimas gracias, suena, te agradezco. Y regreso pronto a Quetzalán a seguir por hoy. Aquí la esperamos. Un poquito enchilado, pero fascinado de andar aquí en Quetzalán. Adiós. ¡Vámonos! ¡Vámonos!